La agencia es una autoridad administrativa independiente, actúa de manera independiente de los poderes públicos, no recibe instrucciones de nadie en este ámbito, de su objetivo que es el velar por el derecho a la privacidad, por el derecho a la protección de los datos personales. Siempre decimos que proteger los datos personales es proteger a las personas. La agencia dispone primero de potestades. La agencia, en el supuesto de que se hayan vulnerado nuestros derechos, se fundamenta, se puede interponer una reclamación. El delegado de protección de datos, sus coordenadas de contacto deben ser hechas públicas. Si hablamos de centros públicos, lo habitual es que ese delegado de protección de datos lo haya designado la consejería correspondiente. Si hablamos de centros privados, el propio centro privado o una federación que tenga el mismo delegado de protección de datos. Y a partir de ahí se puede desarrollar, plantear las dudas, las reclamaciones, las vicisitudes que uno haya pasado. Y es una vía de encontrar una solución. Pero siempre, en todo caso, y si no se encuentra ahí, está la agencia. Se ha puesto en marcha un canal prioritario, un canal urgente para, en aquellos casos en los que se circulan imágenes que puedan lesionar gravemente. Aquí sí que también queremos buscar el carácter grave, que hay que retirarlas cuanto antes. Que no nos ocurran situaciones como las que, lamentablemente, hemos conocido. El compromiso de la agencia es desplegar sus potestades con aquellos operadores que lo están difundiendo y adoptar las medidas cautelares. Es decir, usted retire estas imágenes. En lo que se refiere a la parte tecnológica, ya trabajamos desde hace tiempo en el sentido de difundir de qué forma se puede trabajar adecuadamente en Internet. De qué forma nuestros docentes y de qué forma nuestros alumnos pueden participar de una forma responsable en Internet. Pero también en la parte de formación de profesorado, en la que se ha venido creando material desde hace bastante tiempo. Y en coordinación y colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, en el sentido de que seamos conscientes de cómo los datos han cambiado o están cambiando la forma en que nos relacionamos incluso con la propia tecnología. En la habitualidad, si se podían tomar o no imágenes en los eventos que los centros hacen, o bien por Navidad, o bien por fin de curso, o bien por carnaval. Y ha originado problemas porque ha habido centros que han suspendido la función porque una determinada familia ha dicho que no querían que sacaran fotos. Eso no es así. A ver si literalmente lo digo, cuando el tratamiento es en el ámbito particular, privado y doméstico. Y doméstico. Por una persona física, no es ninguna empresa, va a ser el familiar el que tome, y sin fines comerciales y económicos. Ahí no se aplica esa normativa de producción de datos. ¿Qué puede ocurrir? Que es la preocupación, y no sé hasta qué punto los centros la tienen interiorizada, que puede ocurrir que luego esa familia la acabe difundiendo por alguna vía, por decirlo así, en abierto, en el que el acceso es indiscriminado. Ahí la responsabilidad no es del centro. La responsabilidad es de ese familiar o esa persona que ha utilizado sin una base legítima que ellos, que son necesarios para el ejercicio de la función educativa. ¿Eh? Todos. Esa actuación lo va a ver el centro. Datos, evidentemente, los identificativos, los datos de los padres, los datos cuando es necesario del entorno familiar. Si estamos hablando de familias que puedan llegar a ser desestructuradas, pueden ser desestructuradas, y eso influye en cómo la docencia, cómo facilita impartir la docencia. Hablamos de datos de salud. ¿Y sobre qué base? Sobre la base del ejercicio de una misión de interés público, como es el cumplimiento de la función educativa. No vamos a requerir los consentimientos ni ninguna otra base para poder recoger esos datos y usarlos. Fundamentalmente tenemos las familias, fundamentalmente van a ser los familiares, y los familiares hasta los 18 años tienen la patria potestad y tienen como misión el cuidar y el velar por el desarrollo de ese menor. Pero hablamos ahora de mayores de edad, la pregunta que me has hecho es de mayores de edad, ¿no? En la medida en que ese mayor de edad siga estando en una situación de dependencia, lo que en el Código Civil sería ser beneficiario de alimentos, que no solamente es vestido y comida y alojamiento, sino que entraría la educación, los padres estarían legitimados para saber el progreso de ese alumno o para saber si hay absentismo o no hay absentismo. Estas plataformas, en la jerga de protección de datos, es un encargado de tratamiento. Lo que haga, lo estoy simplificando mucho, lo que haga esa plataforma, que haga mal, aunque la normativa le ha cambiado y le atribuye más responsabilidades, se le va a achacar al responsable, al centro o la administración educativa, que es el responsable de tratar bien los datos de los alumnos, del alumnado o del profesorado. Luego ha contratado con una plataforma, la plataforma hace lo que le dice al rey. Que los docentes, los equipos directivos, seamos conscientes de que ahí hay datos de nuestro alumnado y que hay datos de nuestro trabajo con ellos y que en función de eso, pues que se analice para utilizar la mejor herramienta y lo que más nos facilite y siempre ampararnos en nuestro responsable de datos, como decía Julián. Si nos vamos a los centros públicos, probablemente el responsable, y así sea la administración educativa, no es la persona que ha cogido la sasta y dice, no sé qué hacer con ellas, aquí las dejo y aquí las tiro. La agencia, en ese ámbito, va a proceder contra el responsable del tránsito. Un consejo que yo daría es que, a ver, que no tenemos que saber de todo, pero sí tenemos que saber a quién preguntar, ¿no? Eso estamos haciendo nosotros con la Agencia Española de Protección de Datos. Pero en la web tenemos, en el apartado de Educación y Menores, hay materiales en los que pueden acudir, sobre todo la guía, porque estaba hecha con esa finalidad. No va a cubrir todas las situaciones que se den, pero las que hemos expuesto aquí, la mayor parte van a estar ahí. Gracias por ver el video.